del gobierno, Nancy. Muy bien, el nuevo gobierno contará con un saldo de caja de 9 mil millones de quetzales, según lo informan autoridades de la SAT. Con la nueva información de cierre de recaudación se superó en 10.8% la meta tributaria 2023, alcanzando más de 95 mil millones de quetzales. Con ello, 9 mil millones quedarán disponibles para la nueva administración de gobierno. Todavía es un dato preliminar porque estamos recibiendo todavía algunas informaciones de bancos, pero ya no cambia mucho. Hemos cerrado en 95 mil 27.5 millones. Esto representa una superación de la meta en el 10.8% y eso daría al nuevo gobierno un saldo de caja de 9 mil millones. Recuérdense que el dinero ingresa exactamente al Ministerio de Finanzas en la Asociación de General de la Nación. El Ministerio de Finanzas ya está informado del tema. Hay una comunicación.